¿Qué es el Banco Central? En el escenario que estábamos y ante todas las noticias que ya han salido durante los últimos meses, me parece una medida razonable, prudente. Yo no veo inconveniente en que nosotros como inmobiliaria y en general la industria acepte entregar la información adicional que se pueda estar solicitando. Obviamente en este escenario son más relevantes los informes que ya existen. Existen informes de la Cámara China de Construcción, informes inmobiliarios con respecto a stock, a velocidad de venta, informes de la adhesión de desarrolladores inmobiliarios como otros y totalmente dispuestos a colaborar en ese sentido. ¿Y ustedes han cambiado las prácticas en el último tiempo, en los últimos años, respecto a, por ejemplo, crédito hipotecario para los clientes? ¿Se les exige más en este boom que hay, entre comillas? Nosotros históricamente, desde que partió Parque Producido Macul, hemos implementado un sistema de evaluación de clientes, cada vez que es necesario, sobre todo en la medida que existan créditos hipotecarios asociados a la compra. Tenemos un proceso muy riguroso en evaluar a cada cliente con su banco, con los bancos con los cuales nosotros tenemos convenios para los financiamientos de su vivienda. Recién una vez que se aprueban esos procesos, se puede concretar la venta. Por otro lado, siempre hemos tenido una práctica de que los clientes paguen una parte importante de pie, sobre todo cuando se produce un compraje en verde. Así que, sí, en alguna medida, durante el último año, ese requerimiento ha aumentado y se está cumpliendo. Perfecto. Y ahora, centrándonos en Peñalolén, ¿con quién compite hoy día? Porque claramente no es el mismo Peñalolén de hace cinco años atrás. ¿Con qué comuna compite? A ver, obviamente competimos con algunos proyectos de la zona, hay algunos proyectos en Peñalolén, pero nosotros hoy en día estamos, nuestra competencia más importante por el tipo de producto que ofrecemos, sobre todo en casa, yo diría que es chicureo. La oferta de chicureo, chamicero, es competencia directa del Parque Busiño Macul. Hay otros proyectos, obviamente, pero ahí está, ahí se centra la competencia. Tenemos productos equivalentes en términos de tamaño, en términos de calidad de construcción. Y ahí quiero decir que en el Parque Busiño Macul, como barrio, como un lugar para vivir en Santiago, se destacan dos cosas que nos permiten, además, competir de muy buena forma con esos proyectos, que es básicamente el hecho de estar en insertos en la ciudad, en la mitad de la ciudad, con muy buena conectividad, gracias a la autopista de Pusio Sur, pero sobre todo gracias al metro. Bueno, y en este aumento del 40% en estos cuatro años, si no es fulbuje inmobiliaria, ¿qué está pasando en Peñalolén? ¿Qué pasó que hace 10 años no pasaba, si era en el mismo lugar? En el fondo, ¿a qué se debe que toda esta gente se haya trasladado y que los precios hayan aumentado de esta manera? A ver, ahí creo que se conjugan dos factores, dos factores relevantes. Uno, indudablemente, el alza en los costos de construcción, previamente tal. O sea, eso es algo que incide directamente en el precio de una vivienda. Pero por otro lado está el hecho de que en Santiago existe una escasez de suelo, una escasez de suelo que es evidente. Nosotros en Parque Busiño Macul somos de los pocos tenedores de terrenos en Santiago, con acceso al metro, con acceso a una buena conectividad, con equipamiento. Asociado a eso está también el valor que nosotros mismos hemos agregado durante los últimos 10-12 años en Parque Busiño Macul, por el hecho de equipar el lugar, de urbanizarlo, de hacer avenidas, hacer centros comerciales, un mall, instalar colegios, etc. Por lo tanto, yo diría que eso es lo que explica el alza de precios fundamentalmente. Perfecto. Yo tengo acá que ustedes posen el 70% de la oferta residencial de la comuna. ¿Ustedes cómo ven a los clientes? ¿Creen que están dispuestos a pagar más? O sea, ¿esta tendencia al alza va a seguir? ¿Cómo lo ven? A ver, creemos que nuestros clientes, como cualquier cliente, en realidad está dispuesto a pagar el precio justo, está dispuesto a pagar el precio de mercado de lo que está adquiriendo. En ese sentido, hoy tenemos un cliente que está apreciando, que está valorizando lo que he dicho anteriormente, de que aquí se ha agregado mucho valor, de que tenemos muy buena conectividad, de que facilitamos en el barrio Parque Busiño Macul la vida moderna en familia. Tenemos un producto muy apetecido por familias jóvenes de segmentos medios altos que tienen necesidad de estar cerca de sus trabajos, cerca de buenos colegios, cerca de equipamiento, de centros comerciales, de malls, de cines, de equipamiento hospitalario, etc. Por lo tanto, en la medida de que nosotros sigamos agregando ese valor, de que se siga desarrollando el proyecto Parque Busiño Macul dentro de la ciudad, sí, yo diría que la tendencia a valorizar más nuestros proyectos es lo que debiera ocurrir. ¿Debiera seguir incrementándose este porcentaje? Depende de los ciclos de la economía, depende de lo que pase a niveles de disponibilidad de suelo para poder edificar en otros sectores. Por lo tanto, no es una respuesta que depende de nosotros mismos solamente. Y respecto a esto de lo mismo de acercar a la gente a sus trabajos, ¿están pensando en construir edificios en Peñalolén para que haya más gente que tenga esta oportunidad? Sí, en Peñalolén ya existe una pequeña oferta de departamento. En Parque Busiño Macul tenemos también una oferta de departamento. Nuestros primeros proyectos tienen ya cinco años. Es una oferta, dentro del contexto del Parque Busiño Macul como barrio, lo que hemos ido desarrollando obedece a un plan maestro de desarrollo, en el cual la densidad ha ido aumentando la densidad habitacional y es una densidad además que responde a lo establecido en el plano regulador metropolitano y comunal. Por lo tanto, en la medida que hemos ido agregando valor, agregando población en casas de baja densidad, se nos ha ido dando la posibilidad de construir edificios donde obviamente la densidad aumenta. Eso va de la mano también del aumento y de nuestras inversiones en equipamiento. Traer más población sin equipamiento no tiene mucho sentido. Por lo tanto, es algo que está recién aumentando y que la tendencia durante los próximos años sería a desarrollar más proyectos de edificios. Eso debiera venirse ahora entonces. Bueno Matías, muchas gracias por venir a Pulso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.